Matías Acosta, bienvenidos a Básquet Total. Bueno, Mati, un partido de locos para bohemios que se termina llevando. Durísimo, por suerte lo pudimos sacar. Ellos le hicieron partido a todos en el campeonato y nosotros veníamos con una seguidilla unida y vuelta, impresionante. No éramos sólidos, pero pudimos sacarlo adelante. Escuchá, tuviste un primer tiempo, un poco medio que para el olvido, si podemos decirlo así. Y en el tercer, cuarto, ahí mejoraste el tiro, metiste un triple y al cielo como diciendo, por fin, Mo. Es que venía con una seguidilla de partidos metiendo, metiendo. Y es lo que a mí me gusta, tirar, tirar. Y el primer cuarto estaba muy apagado y lo estaba sintiendo, estaba anímicamente bajándome yo solo. Pero por suerte en el tercer cuarto me volví a reentrar y volví a subir y pude rendir. Es un equipo muy dinámico porque aparecés vos, aparece el otro Mati, también Julito Manelli. ¿Cómo lo vienen llevando las prácticas, la química y ese constante movimiento del balón? La química que tenemos en el entrenamiento es genial porque somos todos para adelante, todos divertidos, todos aportando y apoyando al otro. Entonces, impresionante lo que agrega de experiencia Julio, todo lo que ha jugado y Coco con lo que sabe entrenar. Son impresionantes los dos y el Torta sin dudar. Sin lugar a dudas, impresionante. Hablame un poco de vos, porque uno tiene la cancha alto, elegante para jugar un poco de displicencia, pero si la pelota se da contra la línea, vos te tirás de cabeza. Es lo que tengo que empezar a hacer. Yo sé era de no tirarme, pero aprendí por suerte, por los técnicos que estuve, de tirarme por todo, pelear con todo y seguir. Ir a muerte por todo. Y jugar por mí también, ¿no? ¿Le gusta este partido de juego, donde el ambiente está divino, donde hay un poquito de ring y rank, hay de todo? Jugar en Bohemia nos encanta. No solo a mí, a todo el equipo, porque la gente aporta un clima que nos da un plus que ahora para el play-in va a ser muy importante. Toda la gente va a ser muy importante. Hablamos que afuera está la chica. ¿Cómo andás para el voleibol? Mi tío me quiso llevar mucho al voleibol y playa y nunca me ha llevado a jugar, pero algún día voy. El padrastro me quiso llevar a jugar al BPS y no pudo. No hay chance. Pero quieren, quieren. No hay chance. No, no, el Baje es lo mío y voy a seguir con esto. Bueno, ¿y ahora qué se viene para Buevio? No sabemos contra quién los toca, o al menos no recuerdo bien los cruces, pero vamos a hacerle partido el que sea. Sabemos que en un buen día podemos ganarla cualquiera. El tema es nuestra mentalidad que sube y baja constantemente. Si no mantenemos alto, podemos ganarlo de partido cualquiera. Mati, a disfrutar la victoria de hoy, que la mentalidad está altísima hoy. Si más, muchísimas gracias. Saludos a mi novia, a Cecia, a mi madre, a mi tío de Empiriápolis, a mi tía del Maldonado. Y esto todo para ellos, todo para ellos. Matías Acosta, figura de Bohemios en la victoria de Bohemios ante el equipo de la IBA.